¿Qué tal mi gente? Bueno, al fin buenas noticias. Hoy era el día 12 desde la operación. Estamos en un impas de muchísima información de repente de algo bastante trágico, que sería un coma inducido. Le dan el alta. La verdad que ha venido todo un poco raro. A ver, al final han incluso emitido un comunicado. Recibe el alta hospitalaria. Yo no sé si esta información que se dio ayer en fiesta por parte de la periodista Concha Calleja es verdad o es mentira. Voy a ser cauto. Quizás estuvo en coma los primeros días y ya luego no. Se estuvo hablando de videollamada con los hijos, se estuvo hablando de leer cartas, se estuvo hablando de que estaba más animada. Con lo cual entiendo que quizás eso sería, en tal caso de que haya sido así, a principios. En los primeros días se cumplen los pronósticos del día 10 al 14, justo en la mitad. Día 12 le dan el alta. Y vamos a leer ese comunicado de la casa real británica. Kate Middleton recibe el alta. El revelador comunicado de la casa real inglesa. La princesa ya se encuentra en casa junto a su marido. Ya está en casa, ojito, y sus hijos, donde seguirá con su recuperación bajo supervisión. Era lo que estaba hablando Angela Levin, una de las expertas en casa real británica, que decía que no entendían por qué no se había hecho antes. Claro, faltaba el detalle de que, oye, ha estado en coma inducido. Bueno, no sé lo que dice en este comunicado, me lo acaban de pasar, con lo cual estoy un poco blanco con respecto a esta información. Pero bueno, todo lo que haya sido darle el alta es que no está en coma. No creo que esté en coma y la estén mandando a casa. Evidentemente, significa que hay una mejoría. Kate Middleton ha recibido el alta, así lo han confirmado desde la casa real inglesa, en un comunicado en el que afirman que la princesa de Gales ya se encuentra en casa junto a su familia, donde seguirá con su recuperación. De esta forma, Kate ya habría pasado esos complicados momentos que habría sufrido durante su operación y posoperatorio. Parece que fue en el posoperatorio, la operación en teoría fue un éxito, al igual que dicen que la de Carlos III, que por cierto también está ya en casa, y se encontraría dispuesta para seguir con su tratamiento fuera del centro hospitalario. Lo cierto es que su operación y sobre todo las dudas que han surgido sobre esta han tenido en vilo a la prensa, a todo el mundo. Este se trata del tercer comunicado que han hecho desde el Palacio de Buckingham. En el primero de ellos se informó sobre la incipiente operación de Middleton, en el que se decía que esta se había producido debido a un problema abdominal, aunque no daban más detalles. Luego, en el segundo comunicado se explicó que la mujer no tenía ningún tipo de problema canceroso, en lo que estaban hablando, se había especulado muchísimo y tenían que cortar de raíz esa información maliciosa, que era un bulo. Aunque eso sí, en el mismo no se explicaron por qué se había producido el ingreso de la princesa de Gale. Es decir, que faltaba un poquito de información. Bueno, aquí tenéis en inglés, The Princess of Wales has returned it. Bueno, no lo voy a leer en inglés, ¿no? Lo leemos ahora en español. Ahora sí que sabemos que Kate está más o menos recuperada y además ha salido del centro hospitalario antes de lo esperado. Se decía que se iba a mantener allí durante unas dos semanas, pero el proceso se ha acelerado. Bueno, se dijo del día 10-14, día 12, tanto como acelerado, no sé. Bueno, lo que sí parece cierto es que su recuperación se alargará hasta Semana Santa, momento en el cual podremos volver a ver a la mujer del Príncipe Guillermo en sus actos públicos. En este nuevo comunicado de la Casa Real inglesa también ha explicado que la evolución de Kate está siendo favorable, por lo que se sanja cualquier rumor al respecto. No sé si se refiere al importante rumor de que, oye, se nos ha pasado un poco como que ha estado entubada, ¿no? En fin, mucho se ha hablado en los últimos días de si la princesa había tenido que ser entubada o inducida al coma debido a una complicación de la operación. Por ahora no sabemos si esto fue así o no. Es decir, yo no me atrevo a desmentir ahora que le han dado la alta. A lo mejor sucedió en el día 2 y en el día 3 fue durante varias horas a lo mejor. Y todo está bien, ¿no? Después de pertinentes pruebas durante 10 días, ¿no? Desde el segundo día, imaginaros, ¿no? Pero sí tenemos claro que la Royal se encuentra mejor en todo este momento. Su hospitalización ha sido un misterio, eso sí es así, ¿no? Tanto es así que la prensa solamente ha podido captar a su marido, el Príncipe Guillermo, entrando en el hospital en una ocasión y no ha habido ni rastro de sus hermanos o de sus padres quienes seguramente han salido, han estado a su lado. Los problemas de salud de la familia real inglesa, no todos, todas estas incógnitas han hecho que se hable mucho de su verdadero estado de salud que no ha sido confirmado por ninguna de las partes. Tampoco se sabe qué fue exactamente lo que le llevó a la mujer a pasar por quirófano. Si una cuestión de salud, de estética, se ha hablado de estética, parece ser al final que no. Con quienes sí fueron muy claros fue con el Rey Carlos III quien ha sido operado de un problema de próstata por ese agrandamiento y tampoco ha sido una semana fácil para Sara Ferguson, la exmujer del Príncipe Eduardo y que bueno, que bueno, cáncer de piel, en fin, sumado a no sé qué, en fin. La doquesa de George se está tratando desde hace unos meses de un cáncer de mama por el que también tuvo que pasar por el quirófano. Ahora hemos conocido que la escritora ha sido diagnosticada de un tumor maligno de piel, lo que ha hecho que esté sumida a una profunda tristeza. Por ahora no se sabe el alcance de la enfermedad y qué tratamiento ha de someterse en todo momento la duquesa. Ha hablado abiertamente todo sobre sus problemas de salud y ha contado cómo se encuentra y cuáles eran los siguientes pasos en su enfermedad. Sobre Kate Middleton, todavía tendremos que esperar algo más para saber qué es lo que realmente sucede. Ahora bien, yo me quedo tranquilo. El hecho de que le hayan dado la alta es que no estaría en ese coma inducido que están hablando. Lógicamente no podría estar en un coma inducido y que la manden a casa por muy medicalizada que estuviera el palacio de Buckingham. Con lo cual entiendo que ha sido dada de alta porque ha remitido quizás ese coma inducido y seguramente, yo no digo que no lo haya tenido, pero seguramente habrá sido cuestión de horas. Evidentemente horas muy trágicas, hablando incluso de que podría haber perdido la vida y el hecho de que le hayan dado la alta, bueno, significa que seguramente eso ayer fuera al principio de la operación, del postoperatorio, mejor dicho. La operación dice que fue un éxito, que se complicaría algo y oye, en un momento dado que se marearía o lo que fuera y la tuvieron que entubar. Bueno, dicho esto, habiendo pasado ya por todo este trance, está en su casa con sus hijos en el momento de ahora. Así que nada, me alegro muchísimo. No sé vosotros qué pensáis. Dejadme en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.